Pancho Rodríguez acepta que está incómodo con Johanna Sanmiguel, tampoco iba a ir a abrazarla. Pancho Rodríguez y Facundo González no se cayeron nada y decidieron pronunciarse sobre el desplante que le habrían hecho a Johanna Sanmiguel tras su regreso a Isto y Guerra. Y es que el último martes ambos competidores fueron presentados por la producción del programa y evitaron a como de lugar saludar a la conductora, lo que exaltó una serie de rumores y polémica. Al respecto, la Argentina explicó que no vio a Johanna Sanmiguel durante su ingreso y que no tiene nada en contra de ella. No me di cuenta en ese momento con la ansiedad y la adrenalina. Cuántos años nos conocemos, trabajamos juntos, creo que está todo bien, expresó. Por su parte, el chileno aseguró que solo saludó a Jampiero Díaz porque él se le acercó y reconoció que se guarda incomodidad con la conductora por sus duras palabras hacia él. Ni siquiera me di cuenta de Johanna. Si te incomodó, te pido disculpas. Estaba entrando saludando hacia las cámaras, hacia la gente, pero te estoy honesto. Tampoco iba a ir a abrazarla porque si hay una incomodidad por el respeto y el cariño que nos tenemos, nos debemos una conversación, dijo para las cámaras de América de Espectáculos. Soy honesto, tampoco iba a ir corriendo a abrazarla porque si hay una incomodidad por el respeto y el cariño que nos tenemos, nos debemos una conversación. Recordemos. Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Estos Guerra con fuerte mensaje tras su suspensión. Los competidores decidieron enviar un fuerte mensaje a sus seguidores antes de enfrentarse en un circuito extremo. El tribunal aseguró que será la última oportunidad que le darán a los competidores. Bueno, no puede estar toda la vida pidiendo perdón. Sin embargo, es necesario hablarle a los fans y a la gente que confíe en cada uno de nosotros, no solo como programa, sino como persona. Cometimos un error. Espero que el error haya servido de ejemplo para la gente que no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre comentó el combatiente histórico. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.